Evangelio del Día Junto al Padre Óscar Tulio Londoño Del Santo Evangelio según San Juan Capítulo 16, versos 16 a 20 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver Algunos de sus discípulos se preguntaban entre sí ¿Qué querrá decir con eso de que dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver y con eso de que me voy al Padre y se decían ¿Qué significa ese un poco? No entendemos lo que quiere decir Jesús comprendió que querían preguntarle algo y les dijo Están confundidos porque les he dicho dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán mientras el mundo se alegrará Ustedes estarán tristes pero su tristeza se transformará en alegría Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Continuamos en este capítulo 16 del Evangelio de Juan el cuarto Evangelio En ese marco lo que se conoce como el discurso de despedida de Jesús Es un discurso bastante denso bastante íntimo Allí aparece con insistencia el apartado que hemos compartido dentro de poco tiempo ya no me verán dentro de otro poco me volverán a ver Con respecto a esta expresión aparece también en el mismo Evangelio que no se entiende eso de ese poco Muchas cosas en la vida entran como también en ese dinamismo que a primeras por decirlo así no entendemos Vamos a entender después Vamos a entender cuando quizás han pasado los años y vamos como decir sumando experiencias de vida cuando vamos viviendo y buscamos un poco la profundidad el sentido de lo que vivimos el sentido de lo que vivimos en ese orden de ideas Quisiera resaltar de este Evangelio la frase final donde el Señor les anuncia pues Pasco su muerte Entonces estarán tristes pero su tristeza se transformará en alegría Tras la muerte viene la resurrección Así es en la vida No logramos nada significativo Sin un esfuerzo Sin un sacrificio Sin una lucha Y a veces eso genera lágrimas y dolor Pero después que se cosecha el éxito que dicen hoy día esta palabra No me gusta mucho quizás esa palabra luego que se acomete un fin etcétera ocurre por decirlo así ocurre entre tristezas alegrías llanto y gozo del día para todos Hemos escuchado el Evangelio del día por La Voz de María 88.1 FM ¡Suscríbete al canal!